Desde Caracas, Venezuela, la periodista y co-directora del medio independiente tal cual, Gabriela Rojas, nos describió el panorama en la capital y en distintas ciudades del país en la jornada post-electoral caracterizada por las masivas manifestaciones de la ciudadanía y la represión estatal. También explicó el alcance de los ataques contra los medios de comunicación y periodistas independientes en la cobertura actual. Veamos lo que nos dijo. Gracias, Gabriela, por esta entrevista. ¿Cuál es en este momento la situación en las calles, en Caracas y también en otras ciudades? Hasta este miércoles por la tarde en que estamos grabando esta entrevista, ¿continúan las manifestaciones? Sí, tenemos un contexto de manifestaciones diseminadas por diferentes estados del país. En la capital, que es donde estoy, en Caracas, tenemos algunos focos de manifestaciones, especialmente en zonas populares. Hay unas zonas muy específicas y unas horas en las que han estado ocurriendo, bueno, los llamados cacerolazos que ocurren, han ocurrido en la mañana, pero especialmente durante la noche. Aproximadamente a las 8 de la noche se activan los cacerolazos en las zonas donde están la gente, en lugares, en barrios, en comunidades, en edificios. Y en este momento las manifestaciones, un poco más quizás de calle, están ocurriendo más en las regiones, en el interior del país. Gabriela, ¿cuál es el sentir de la población que protesta? ¿Qué es lo que demandan? Son muchas cosas, pero esencialmente hay un retraso, digamos, inusual, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la entrega de las actas. Este anuncio oficial está enmarcado ya en un periodo que sale del lapso legal. El Consejo Nacional Electoral debe entregar, luego del anuncio oficial que ocurrió, bueno, prácticamente al filo de la medianoche del lunes, ya, de la madrugada, del lunes 29 de julio, el anuncio en el que hace, da unos números que efectivamente, pues no correspondían con todos los números que se estaban dando en paralelo con las actas que eran leídas por las personas que habían sido testigos, miembros de mesa y habían participado en el conteo de cada uno de los centros. ¿Qué ocurre? Bueno, en este momento ya han pasado tres días desde ese anuncio y hubo una proclamación, es decir, ocurrió un acto de proclamación del candidato Nicolás Maduro y fue designado y acreditado ante el Consejo Nacional Electoral sin las actas. La página del Consejo Nacional Electoral está caída y según ellos esto obedece a la gran argumentación que es el hackeo al que supuestamente fue sometido el sistema electoral venezolano. Pero por todas las vías, las actas físicas, hay muchísimas maneras porque no solamente la oposición tiene testigos, también el partido de gobierno desplegó más de 30.000 testigos con sus respectivas actas. Pero hasta hoy estamos hablando de tres días después del anuncio, no hay resultados oficiales, no hay actas. Y esto es básicamente la razón por la cual la gente está exigiendo en la calle que se den los resultados oficiales y que podamos ver mesa por mesa, como ha sido habitualmente en todos los procesos electorales, que podamos ver y verificar que la información que tiene el Consejo Nacional Electoral coincide con la información que tienen las actas de los ciudadanos. ¿Estas manifestaciones son pacíficas, son violentas, como aseguró el presidente Nicolás Maduro? Vamos a hablar de dos factores aquí. Aquí hubo un factor relacionado directamente con el anuncio. El anuncio generó una primera oleada en estas personas que estaban reunidas en los centros de votación leyendo sus resultados. Es decir, ahí hay una espontaneidad natural que tiene que ver con ver delante de una pantalla algo que no correspondía con lo que ellos tenían en las manos. Y por otro lado, luego el acto de proclamación, que fue como uno de los puntos iniciales en el cual se generaron nuevamente las protestas. Hay una estigmatización de la protesta. Esto es una larga narrativa del gobierno venezolano. No es nueva, pero en este caso además se le ha agregado un componente gravísimo, que es lanzar grupos de choque, afectos al gobierno, como para tratar de decir que es una confrontación entre facciones de la gente. No es cierto. Estamos hablando de grupos de personas que están en sus comunidades, donde viven. No se han orquestado ni se han movilizado en carros o algo que pudiera indicar algo orquestado. Estamos hablando de gente que está manifestando en sus lugares, donde viven. Y esto tiene unas características muy, muy importantes. Además, un factor que quiero destacar es que esto ha ocurrido, y lo podemos ver en todos los testimonios de quienes hemos estado en la cobertura de la calle, con personas mayores, con adultos mayores. Estamos hablando de mujeres. Estamos hablando de personas que han trabajado en espacios de liderazgo social. Estamos hablando también de jóvenes, pero también estamos hablando de muchísimas personas adultas que van incluso en familia, con grupos familiares, a concentraciones y manifestaciones a exigir resultados. Esto es más allá del tema pacífico o el tema violento. Estamos hablando de que si hay represión, efectivamente hay episodios de violencia. Pero la cantidad de personas detenidas, tenemos 14 personas fallecidas en este contexto en 48 horas. Más de 150 heridos, más de, bueno, podemos decir una cifra que supera las 600 detenciones en un tiempo bastante corto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, efectivamente hay una represión excesiva de una manifestación pacífica, que es un derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos. El chavismo también ha reunido a sus simpatizantes en diferentes regiones, en Caracas. ¿Cuál es el ambiente allí? ¿Hay intervención de colectivos, de grupos parapoliciales, hay violencia? Han ocurrido dos convocatorias. La primera, pues, ocurrió luego de la, o sea, fue como una contramaracha un poco, ¿no? Luego de que la dirigente política, María Corina Machado, y el aspirante presidencial, Edmundo González Urrutia, convocaran a estar frente a, en la zona del este de la ciudad, que es una zona muy emblemática, pero además porque allí está, pues, la sede del programa de Naciones Unidas en Caracas. Esa fue una manifestación que ocurrió inmediatamente después de, o sea, el 29. Y esa misma tarde también, desde el oficialismo, se convocó a el Palacio de Miraflores. Esa manifestación ocurrió, hubo una movilización de personas convocadas directamente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Luego ocurrió nuevamente una convocatoria en la que se dice que hoy, a partir de esta hora, deben estar marchando a diferentes puntos de la ciudad. Todo esto está enmarcado en situaciones, en lugares muy específicos que van, se concentran, y luego se retiran a sus casas. No ha estado diseminado. Por supuesto, en estos espacios no hay ningún tipo de confrontación, ni no hay ningún tipo de hecho, digamos, de violencia o de represión. Son manifestaciones que han sido convocadas por el oficialismo y que han podido movilizarse sin mayor tipo de problema. Gabriela, ¿cuál es la situación de la prensa independiente y los periodistas en este momento? Se reportó en los medios un reportero herido, Jesús Romero. ¿Cuál es la condición de él? ¿Qué se sabe de las circunstancias en que salió herido? Sí, estaba herido. Es en el estado de Aragua. El colega estaba en una de las manifestaciones en horas de la noche y fue herido. La mayoría de estas personas, de hecho, tenemos confirmación ya verificada, que prácticamente todos los heridos y lamentablemente las personas que han fallecido han sido por armas de fuego. Uno o dos casos, uso de morteros que resultaron y de perdigones que resultaron en herida. Pero la mayoría han sido personas que han sido impactadas con armas de fuego, lo que ya nos habla de, en todo caso, de quien sea, un uso desproporcionado de la fuerza si estamos hablando de seguridad pública o si no, pues de grupos parapoliciales o paramilitares. Y en este caso, los colegas. Mira, tenemos reportes de detenciones en regiones. En el interior del país la prensa es mucho más vulnerable. Las ciudades son más pequeñas. Y, por supuesto, el alcance es mayor en cuanto al tema represivo, ¿no? En general, tenemos reportes solamente ayer, solamente ayer, tres periodistas fueron detenidos durante todo el día y, no sé, se desconocía su paradero. Estamos viendo persecuciones y detenciones a equipos, robo de equipos, de personal que está en cobertura. Y, por supuesto, en el caso de este colega, que está estable, fue atendido en un centro hospitalario de la ciudad. Pero estamos viendo que el uso de bombas lacrimógenas, el uso de piquetes de seguridad, pues ha afectado directamente a quienes estamos en cobertura de calle y en reportería de manifestaciones. ¿Y qué hay del bloqueo a los sitios web de los medios independientes? ¿Desde cuándo empezó y persiste todavía? Sí, totalmente. Y, bueno, se ha agudizado, de hecho, tal cual. Es uno de los medios que ha sido bloqueado. Nosotros, este bloqueo ha sido sistemático y progresivo. No es nada nuevo, pero podemos dar otro hito el 4 de julio, en el cual cinco portales web, entre ellos tres portales de verificación de información, Espaja, Cazadores de Fake News y, olvidé el tercero en este momento, pero son portales de verificación de información que, por supuesto, hacen el trabajo de ir rastreando todo el aluvión de desinformación. Estos portales del 4 de julio se unieron a los del 22 de julio, cinco medios más también, entre ellos tal cual, el estímulo, y se reforzó bloqueos de DNS y de HTTPS en otras operadoras que ya tenían, por ejemplo, el portal Run Runes. Todos estos portales han tenido diferentes tipos de bloqueo, pero ahora estamos hablando de prácticamente todas las operadoras, tanto de telefonía como de internet y de proveedores, incluso de fibra óptica, y, por supuesto, las operadoras públicas oficiales, ¿no? Aquí hay varias cosas. El tema del uso del VPN, aunque hemos insistido y hemos ayudado mucho a que la gente conozca cómo se usa, también fueron bloqueados. Proton VPN ofreció liberar a sus servidores, para el caso Venezuela, entendiendo la complejidad, y también fueron atacados. Es decir, es el bloqueo de los que pueden liberar. O sea, es una sistematización de bloqueos importante. Y eso persiste, eso no ha cambiado. Nosotros en este momento estamos haciendo difusión a través de grupos de WhatsApp, a través de redes sociales. Y, bueno, ya entendemos y sabemos que hay un anuncio oficial por parte del oficialismo de salir en esta semana con una especie de comisión de control o de protección a la opinión pública sobre redes sociales. Esto puede representar un nuevo avance en cuanto a bloqueo y en cuanto a limitaciones en el acceso a la información. Gabriela, y en medio de esta censura y bloqueo, ¿cómo se informa a la ciudadanía sobre lo que está pasando más allá de la versión oficialista? Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo los medios, y no, de verdad, no quisiera decirlo de una manera que sonara, pues, quizás arrogante, pero de verdad el esfuerzo que estamos haciendo los medios de comunicación para mantener la línea informativa en las comunidades y disminuir la información es enorme. Nosotros hemos estado en un operativo que no ha cesado. Nosotros estamos activados muchísimo antes de las elecciones, cuando empezaron todos estos bloqueos, y esto ha sido ocurrido. Nosotros hemos estado trabajando en la calle. Hemos ido a lugares, a comunidades a hacer información en papel, es decir, que la gente lo pueda ver caminando en sus comunidades. Hemos hecho difusión incluso en grupos pequeños o en grupos grandes, donde la gente tiene acceso a, por ejemplo, plataformas un poco más populares como WhatsApp, por ejemplo. Esto es un trabajo que no tiene frentes, o sea, por donde podamos, porque al final nuestro trabajo es mantener a la gente informada. Y de verdad, siempre estamos muy agradecidos con que la prensa internacional nos haya apoyado, porque el bloqueo interno ha permitido que haya muchísima desinformación en un contexto tan convulso como este, lo que además complica y hace mucho más difícil mantener qué es lo que está pasando realmente. ¿Y qué impacto ha tenido en la población la publicación del 81% de las actas de votación en el sitio web de la oposición, de la plataforma unitaria? ¿La gente puede leer esa información? Sí, a pesar de que ayer hubo varios intentos de bloqueo y efectivamente varias veces el portal estuvo caído, la organización que permitió que este portal estuviera activo, de verdad, ha permitido que la gente de una manera muy intuitiva, muy sencilla, solamente hay que registrar el número de cédula de cada persona interesada a través de este portal y aparece el centro de votación con el acta digitalizada y, por supuesto, una resolución que te permite identificar claramente el número, cantidad de votos, firma de testigo, es decir, que es bastante accesible y muy sencilla. Las personas, yo creo que esto es muy importante que se diga porque, de hecho, allí estará un poco la narrativa de los próximos días de cuáles son las actas reales y cuáles no. Estamos viendo en este momento, esto está ocurriendo en este momento, que el presidente Maduro está pidiéndole al Tribunal Supremo de Justicia que haga un peritaje de las actas que ellos tienen. Dicen que tres días después ahora sí tienen el 100% de las actas, ¿no? Y efectivamente las actas, este 80%, incluso el porcentaje va un poco más alto, fueron entregadas por la ciudadanía. Es decir, esto no fue un grupo de políticos que tuvo acceso a las actas. Esto es la ciudadanía recopilando la información y sistematizándola para que fuera controlada, protegida y además resguardada, que es lo más importante. Entonces, la gente está muy clara de lo que está pasando, la verdad. Y esto, más allá de la desinformación que se va a generar en los próximos días sobre la legitimidad de las actas o de cuáles son las verdaderas actas, yo creo que es muy, muy importante destacar que quien resguardó las actas fue la gente. Y la gente sabe lo que tiene, sabe lo que vio, y eso es fundamental. Durante todo este tiempo, ese resguardo lo ha hecho la ciudadanía. No ninguna parcialidad política, ni ninguna representación, ni ninguna institución. Lo hizo la ciudadanía, y eso es muy importante. ¿Qué crees que se pueda esperar para los próximos días? ¿La represión va a terminar por sofocar las manifestaciones ciudadanas? Algunos venezolanos en redes dicen que hay algo distinto en relación con manifestaciones pasadas recientes, como las de 2017 o 2014. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, definitivamente hay muchas cosas distintas. Una de ellas es que estamos entendiendo que no hay un país polarizado. Y eso no es poca cosa en este país que tiene 25 años de un discurso en el que hay un grupo que dice nosotros somos mayoría o queremos aplastar al otro. Ese no es el discurso que está en la calle en este momento. Eso es clave para entender la diferencia. Sí, efectivamente, hay un riesgo de agotamiento. No solamente porque seis días de los que llevamos desde antes de la elección, más la elección, más los tres días que llevamos posterior a la elección, estamos agotados. No. Estamos hablando de que tenemos los últimos diez años de protestas. Y de protestas agotadoras que han dejado un montón de muertos, un montón de personas sin sus hijos y agotados emocionalmente de lo que esto representa. Este déjà vu que podría representar una escalada en la represión. Ahora, esto que tú ves, que quizás se refleja un poco en las redes sociales, pero te lo puedo decir también por lo que he estado acá en la calle y por lo que también representa como ciudadana, está muy claro porque hay un objetivo muy específico, que es defender algo que se puede probar. No es algo quizás, digamos, emocional. No es perceptivo. No es un asunto como en otras protestas, como ocurrió en 2014 o en 2017, incluso en 2019, que estábamos hablando de, bueno, lo que yo creo que es lo mejor o lo que yo considero que es lo mejor para el país. No, estamos hablando de que incluso hay grupos identificados con el chavismo, con lo que se ha llamado el chavismo originario, es decir, que vienen desde esta escuela, desde el presidente Chávez, desde el principio, que dicen aquí hay algo malo, aquí hay algo que no está bien y esto es muy distinto a lo que ha ocurrido en otros escenarios. Aquí hay una claridad del objetivo que es demostrar que algo con pruebas en la mano, con mucha evidencia, que algo no está bien. Y eso es lo que es distinto en otras manifestaciones y en otros momentos. Gracias, Gabriela.